Música Música Esta exposición es una selección de, como sabéis, de 32 obras de la gran colección que tenemos, que son 150.000 originales. La razón del Thyssen es porque tenemos una colaboración con Cáceres Seguros para hacer exposiciones fuera de nuestra sede. Música La revista Blanco y Negro se funda en el año 1891. ¿Y por qué? Pues porque el fundador, que se llamaba Torcuato Luca de Tena, había viajado por Europa y había visto otras revistas ilustradas, principalmente en Alemania. En Blanco y Negro se ilustraba absolutamente todo. Y él empezó a llamar, en ese momento, ya digo, desde 1891, tanto a ilustradores que ya eran conocidos como a gente totalmente desconocida que les empieza a promocionar. Y digo que se ilustraba todo porque no creas que era solamente la portada, lo que se veía, sino, por ejemplo, una crónica de teatro estaba ilustrada, recetas de cocina estaban ilustrados. Entonces, la verdad que tiene una riqueza enorme también por las distintas, las temáticas de la ilustración de Blanco y Negro. Es muy interesante, a mí me parece que es muy interesante ver la evolución que abarca la exposición de 1900 a 1936 porque se ve muy bien cómo va evolucionando la mujer en esos años, cómo se va modernizando, cómo va adquiriendo hábitos diferentes, un look diferente, se viste de otra forma, fuma, etc. Entonces, esa es un poco la razón de ser de esta exposición en concreto. ¡Gracias! ¡Gracias!